Yo nací gracias a una mujer linda y amorosa que entre el jazmín y la rosa me ofreció la mejor cuna hoy tengo como fortuna un amor que es muy parejo que deben decir no dejo, importante para mí me estoy refiriendo a ti, viejo mi querido viejo me estoy refiriendo a ti, viejo mi querido viejo unos te dicen don Leo, otros don Leo el poeta como el mundo te respeta, regocijado te veo sobre tu carácter creo que bastante me hace mejor cuando tu vida acotejo, veo que por tu trayectoria ya te has ganado la gloria, viejo mi querido viejo ya te has ganado la gloria, viejo mi querido viejo hay tu vida de mayordomo, viviste ese recabado como un caballo ensillado, dispuesto a subir al lomo hoy que a tu historia me asomo, puedo hacer este bosquejo y aunque el tiempo era complejo, con nobles actos prolijos criaste diecisiete hijos, viejo mi querido viejo recuerdo cuando sellabas, con fuego ardiente el becerro aquel que al bajar del cerro, con tu nombre lo marcaba luego el caballo gritaba, para arrancarle el pellejo y yo mirándote el flejo, tu vida de agricultor me servías de educador, viejo mi querido viejo me servías de educador, viejo mi querido viejo papi tienes mi respeto y mi admiración y te agradezco de todo corazón por la manera en que me criaste eres mi mayor orgullo, Dios te bendiga vida siempre que hacias un bautismo asabas cuatro lechones, y hacías tus celebraciones con respeto y dinamismo, no faltaba el repentismo para alegrar el festejo, sacabas el rodañejo que con gusto te tomabas, siempre que algo celebrabas viejo mi querido viejo viejo mi querido viejo en una comunidad, remota estaba mi aldea donde no había luz ni brea, pero había felicidad aprecio mi corta edad, de mi padre el buen consejo y hoy que me miro al espejo honestamente concluyo que soy un retrato tuyo viejo mi querido viejo que soy un retrato tuyo viejo mi querido viejo 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 viejo mi querido viejo